Buenas, os vamos a enseñar cómo se ponen en funcionamiento los escaseadores de sidra eléctricos en el primer uso o cuando de vez en cuando, pues lo tenemos guardado un tiempo y tenemos que volver a utilizarlo cuando compras el escaseador a veces, la bomba, le das y parece que no funciona la botella tiene que estar siempre llena, en el primer uso sobre todo y después uno de los pequeños consejos que se ofrecen en las instrucciones es que inclinemos la botella un poco para ayudarle al líquido y llega un momento en que el líquido ya accede a la bomba y ya funciona correctamente también otro pequeño truco es darle la vuelta al escaseador para que de esta forma coja la bomba líquida ¿De acuerdo? Pues muchas gracias